Hola amigos de YouTube, hoy estoy solo y tengo que hacerme la comida y soy un gran cocinero. Lo único que sé hacer son huevos pasados por agua, así que es lo que voy a enseñar a hacerle. Pero no el huevo pasado por agua tradicional, sino hecho en microondas. Ustedes dirán, huevo en el microondas no funciona porque explota, no, no, no es tan así. Les voy a enseñar cómo se hacen un par de huevos en el microondas. Salen muy muy ricos, se hacen en un minuto y sin ensuciar prácticamente nada. Vamos, el huevo rompemos uno y otro huevo. Lo que sí hay que tener precaución es de romper la yema. Una vez que están en la taza, ponemos un poco de sal, así ya nos queda listo. Y llevamos al microondas. Ponemos en el microondas, así la cucharita. Cerramos, le damos un minuto a máxima potencia y podemos comenzar. Pero lo vamos a parar en los 45 a 50 segundos más o menos lo paramos. Listo, lo paramos cuando están faltando 25 segundos. El huevo ya está casi cocido. Solamente hay que remover un poco más y dejarlo el tiempo que falta. Hasta completar el minuto. Ya el tiempo se cumple. En este momento ahí termina. Abrimos. Y el huevo está en perfectas condiciones. Bien, bien cocido. A punto. Como debe comerse un huevo pasado por agua. Sin ensuciar nada. Simplemente listo para comer. Está aquí. La solución para los solteros, solos, abandonados. Bueno, amigos, como verán, el huevito se terminó. Estaba riquísimo. Muy fácil, no se ensucia nada. Para una comida de emergencia, una comida rápida. Recuerden que aquí en el canal El Angelito van a poder ver más videos de este tipo y otros que les puedan interesar también. Y no se olviden de suscribirse o ponerle algún me gusta de vez en cuando. Amigos, será hasta que nos veamos.